¿Sentís una de las cosas que se hablaba ayer, que ha tenido como un empuje y hay un crecimiento del género, del rubro historieta? Del lenguaje. Sí, sí, tiene mucho que ver en esto los fondos concursables. Ha hecho que se genere una cantidad de libros que no había en la historia de nuestro país, porque se impulsó ese rubro. Es Moris, Manuel fue el que colocó dentro de los fondos concursables este rubro. Y la verdad que generó un hecho importante porque apareció una cantidad, yo calculo que más de 60 títulos historietas de todos los tipos y de todos los caprichos. Claro, que sacando la época de repente que salían en revistas o en la vieja época de los diarios, que empiezan a ser en la época de Peloduro o a fines de los 70 y eso que aparecieron en algunas publicaciones más, en formato libro de historieta, no ha habido, no ha sido una cosa muy... Y bueno, y esto ha generado eso también, obviamente gracias a los fondos concursables pasa esto, pero también se ha generado gracias a eso que editoriales nuevas, así dedicadas al asunto, puedan reciclar y puedan ya tener autonomía de vuelo en eso, no depender de los fondos. Eso está buenísimo. ¿Y cómo está el otro costado? El costado, llamémosle mercado consumidor. ¿Va acompañando todo esto? O sea, lo que se genera se va vendiendo. Sí, se está vendiendo. Se está acostumbrando, se está generando esa masa crítica de lectores nuevos, porque hay mucha gente que no conoce lo que es esto. Claro. Y mientras no existía la posibilidad de publicar, no lo iban a... Y no, es como un círculo vicioso. Hay una cosa que yo me acuerdo que hacías en La mano que mira, eran muchos casos ver y filmar cómo dibujaban distintos de tus entrevistados, ¿verdad? Entonces, yo te voy a cholulear y pedirte que me hagas un dibujito y me firmes el libro, porque me pareció interesante ver cómo en alguna etunda no va a ser las mismas técnicas, pero me parecía que estaba... No, no va a ser las mismas técnicas. Mientras tanto, puedo contar que el libro está buenísimo, que tiene, para mi gusto, es un placer de leerlo. Estoy dando para adelante para que no me mate con lo que va a poner el libro. No, dejáme concentrarme. No, pero es un libro interesantísimo. Es un libro... Ahí estamos viendo cómo... Me parece que está apareciendo uno de los personajes que a mí me cae más simpático y que puedo decir que tengo un original de una de las... Ahora vas a tener otro. Ahora voy a tener dos flacos, Jesús. Me encantó. El libro es súper recomendable, de verdad. Las historias están contadas de una manera muy linda y que es un placer leerlo realmente. Y una de las cosas que decía ayer, creo que fue Rodolfo Santullo, que lo decía, es un libro para leerlo una vez y después una segunda vez y por qué no una tercera, porque cada historia y tal, pues le vas encontrando... Cada vez que la lees le podés ir encontrando distintas cosas, ¿no? Desde la narración hasta el dibujo y hasta la distribución de los cuadritos en cada una de las páginas. Tiene cada cosita para encontrarle un ganchito más. ¡No! Gracias por ver el video